Izquierdo, debe ser lindo jugar en Lanús, ¿no? Sí, la verdad que es hermoso. Tenemos todo, tenemos un grupo excelente. No estamos acostumbrados a pelear por cosas importantes. Creo que llegamos a pelear todo esto por todo lo que rodea el club. Además han armado un equipo bárbaro. Un equipo que le gusta a la gente. Sí, sí, la verdad que intentamos jugar como nos sale, por abajo. La orden que me da el técnico es esa. Creo que por momentos sale, a veces nos cuesta un poquito más, pero la intención siempre está. Se dieron el gusto de una Copa Internacional con la Sudamericana. Empieza una nueva etapa, porque ahora empiezan las Libertadores. Sí, sí, este paso era muy importante. Nosotros queríamos entrar a la fase de grupo para ya meternos de lleno en las dos cosas. En las dos cosas, también en la Copa Argentina, obviamente. Entonces, a partir de ahora, a pensar en descansar, que viene un semestre cargadito. Izquierdo, buen trabajo y mucha suerte en la Copa. Bueno, muchísimas gracias y saludo acá a toda la gente de Lanús, que siempre no se la cuente. Ahí está, señores, Carlos Izquierdo.